Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la Hora Intermedia Nona, hoy martes de la octava de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Reina el Señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida, sin lágrimas, se río de delicias. Reina el Señor, el compasivo siervo, que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte, hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena, y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor, la tierra goza, y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor, Jesús resucitado. Nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. Salmo 118. Himno a la revelación de la ley. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. El que, sin cometer iniquidad, anda por sus senderos. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 15. Cristo y sus miembros esperan la resurrección. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me dejarás conocer la muerte. Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 22 El buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aleluya. Si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Este es el día en que actúa el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual. Colma a tu pueblo de los dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.